Cuba Información Vamos a acercarnos a Honduras, cuyo gobierno firmaba hace poquitos días un acuerdo sobre asilo con la Casa Blanca, con el gobierno de Estados Unidos, que también arrancaba un acuerdo similar al gobierno de El Salvador y el de Guatemala, después de muchísimas presiones, muchas amenazas, amenazas de suspender todos los acuerdos, toda la ayuda de cooperación al desarrollo y otra serie de cuestiones que no se conocen. El gobierno de Honduras firmaba este acuerdo por el cual Estados Unidos enviará a Honduras aquellos solicitantes de asilo que no lo hubieran hecho primero en ese país. Como decimos, también esto ocurre con Guatemala y El Salvador. Un paso más o una expresión más de toda esta política de Estados Unidos de lanzar al vacío o hacia atrás a migrantes, personas que escapan de diferentes fenómenos sociales, económicos, de violencia también en sus países de origen. Y bueno, qué decir de la situación de Honduras, que por cierto, luego vamos a hablar un poco sobre ello. Sí, además, bueno, vemos que ahora se cierra el círculo dentro de esos tres países que constituyen además el llamado Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala. Tres países de la región que además son una vía muy transitada de migrantes que van hacia Estados Unidos. Y bueno, desde luego lo que estamos viendo en cualquiera de los acuerdos, pero sobre todo en este que es el más reciente, es una externalización de la propia política migratoria en general de Estados Unidos. Ya veíamos como se veía venir de alguna manera cuando había advertido ya a México que iba a externalizar más su política migratoria a través de México, pero bueno, ha retrocedido más aún en la frontera y lo ha puesto en Honduras. En este caso, bueno, lo que vemos es que se está tratando de frenar las solicitudes de asilo, además de países que para empezar estaría dificultando la petición de asilo de personas que provengan de Honduras, porque obviamente no van a poder hacerlo. Pero también una de las cuestiones que se estaba haciendo es que tanto las nacionalidades de Nicaragua y Venezuela, las tramitaciones también se van a tener que hacer a través de Honduras. Y las de Cuba creo que también, ¿no? Las de Cuba creo que también, sí. Al final, una de las cuestiones que se trata de hacer es cada vez retrasar un poquito más la frontera y considerando en países que, bueno, no es estrictamente considerar un país seguro, pero sí se está delegando en un país que es uno de los países con las tasas de homicidios más altas del mundo, una cuestión tan fundamental como es el asilo, ¿no? Es decir, pedir asilo en Honduras si vienes perseguido por una mara en El Salvador es completamente absurdo, porque se tratan de movimientos además que son transnacionales en algunas de ellas, ¿no? Es decir, no va a responder a una situación de protección como podría tener en otro país. Que yo tampoco estoy diciendo que la vaya a tener en Estados Unidos, ¿no? Pero quiero decir que es una trampa legal muy fuerte, ¿no? También creo que es importante destacar que tampoco es una cosa que estando en Europa nos asuste porque Europa hace exactamente lo mismo. Es decir, tú no puedes pedir asilo en Suecia si tú has pasado previamente y has estado registrado en el Estado Español porque tendrías que haber pedido asilo en el Estado Español, por ejemplo, ¿no? O en la frontera de Melilla o Ceuta si tú cruzas y en el momento de cruzar vas a pedir asilo y has pasado por Marruecos, Europa considera que Marruecos es un país seguro donde podías haber pedido asilo y tienes que pedirlo allí, por lo tanto también estás inhabilitado, ¿no? Entonces, en todas estas cuestiones me parece que además son muy importantes de trabajar y trabajar también a nivel global, ¿no? Porque previamente a esto, esta política migratoria proviene de Australia, Australia es la primera que la puso el mar... Bueno, la primera no, perdón, la primera fue el Estado Español el que la llevó a cabo, ¿no? Pero son políticas que se van reproduciendo en diferentes partes del mundo y tienen una estrategia muy marcada que es luchar contra la movilidad de las personas, ¿no? Tanto migratoria como en estos casos por persecuciones políticas o por diferentes tipos de causas por las que puedan pedir asilo. O sea que Donald Trump no ha inventado esto y no es el más malo de la película, todavía hay, por Europa y Australia, hay más malos todavía. Bueno, hablamos de Honduras, de donde precisamente acaba de venir Luismi, Luismi Huarte, investigador, profesor de la Universidad del País Vasco, ¿qué has visto en Honduras? ¿Cómo está la situación en aquel país? Pues lo que he visto es una situación realmente dramática y por lo tanto, bueno, esto de plantear que Honduras vaya a ser el tercer país seguro, pues aparte de que es una hipocresía absoluta, es inaudito, es totalmente incomprensible, ¿no? Es comprensible de cualquier manera desde el punto de vista de los intereses de los Estados Unidos, como bien decía Ivana, para ir bajando hacia el sur la frontera, o más que la frontera, el muro, ¿no?, invisible para los migrantes. Pero en estos días que yo estaba en Honduras, aparte de lo que has podido ver y lo que has podido rescatar a través de entrevistarnos con diferentes personas, hay incluso estadísticas oficiales que evidencian que Honduras, más que un país seguro para el migrante, es un país que expulsa a población de manera brutal. Un dato que nos daban recientemente, son datos además oficiales, es que el 40% de la población tiene como primera expectativa de vida irse del país, el 40% de la población. Si le agregas un 22-23%, sube prácticamente al 60 y pico la población que o tiene como expectativa irse del país o no descarta la posibilidad de irse del país. Estamos hablando de que dos de cada tres personas en Honduras o se quiere ir del país o piensa seriamente largarse del país. Y eso lo quieren convertir en una especie como de país seguro. Es absurdo y es una auténtica aberración. Claro, la cuestión es por qué la gente migra en Honduras, ¿no? De hecho, ¿por qué se sabe tan poco de Honduras y se sabe tanto de Venezuela? Ya sé que de estas cosas habláis mucho en este programa, pero es importante subrayarlo, ¿no? Nadie sabe nada sobre Honduras. Yo desde que he regresado pregunto a muchísima gente, ¿qué sabes tú sobre Honduras? Nadie sabe nada sobre Honduras, saben mucho sobre Venezuela o más que saben mucho sobre Venezuela, repiten mucho lo que escuchan sobre Venezuela en los grandes medios. Pero la cuestión es que Honduras está, en los últimos diez años, en un experimento de laboratorio en términos autoritarios, una especie de distopía en el que se interrumpe el régimen liberal, incluso, dentro de la lógica de la democracia burguesa. O sea, dan un golpe, hay dos fraudes electorales y además aplican una serie de medidas neoliberales drásticas y todo esto lleva a que, claro, que hay un porcentaje de la población que se quiera marchar. Que se quiere marchar no solo porque hay una crisis económica salvaje producto de la aplicación de políticas neoliberales ultra radicales, sino porque además la presión que ejerce el crimen organizado, las maras, el narcotráfico, contra la cotidianidad de la mayoría de la población que vive en los barrios es tan asfixiante que mucha gente escapa del país porque no puede vivir, porque no puedes sobrevivir, porque te pueden matar de cualquier manera. Entonces, por eso digo que la situación de Honduras en este momento es de emergencia. Es un país que vive en emergencia social, que vive en emergencia económica, que vive en un régimen autoritario político, pero que todavía mantiene una especie de maquillaje supuestamente, vamos a decir, de régimen liberal, pero que ese maquillaje existe todavía porque la mal llamada comunidad internacional lo permite, no solo Estados Unidos, sino la Unión Europea, y la última reflexión que lanzo en las últimas elecciones que hubo, en las presidenciales de 2017, hubo un fraude, un fraude evidente, y la Unión Europea, con absoluta desvergüenza, dijo que hubo irregularidades, pero que no había pruebas suficientes para demostrar un fraude. Absolutamente increíble. A Venezuela no van a participar en unas elecciones como salvadores internacionales, y a Honduras van y homologan el segundo fraude que se da en los últimos diez años. ¿Qué más podemos decir? Recuerdo aquello de que se fue la luz, se fue el sistema informático durante X horas, y ahí no pasó nada. Si eso hubiera ocurrido en los comicios en los que fue electo Nicolás Maduro, vamos, no sé lo que habría pasado. Pero desde luego, curiosamente, en el tiempo en el que hubo ese apagón informático, resulta que se dio la vuelta la tendencia del conteo de votos, de ir ganando el candidato del Partido Libre, o la coalición, vamos a decir, de la izquierda, a ganar el candidato que ahora está en el gobierno. Por cierto, Luismi, tú tuviste allí, vamos a decir, el placer y el honor de conocer y de estar con Mel Zelaya, con la dirigencia de la alternativa izquierda del país, del Partido Libre, etc. ¿Qué te comentaron? Bueno, fue, digamos, que un privilegio poder estar con un personaje como Mel Zelaya, porque ha hecho historia en Honduras y ha hecho historia en América Latina. Tuvo la valentía de subirse al carro por la verdadera independencia latinoamericana, ¿no? Se acercó a Chávez, se acercó a los grandes líderes de la izquierda latinoamericana, y bueno, como él nos contaba y que Chávez le advirtió, Zelaya, te van a dar un golpe. Él decía, lo que no me dijo era cuándo. Y bueno, más allá del chiste, que además es una persona como muy afable, ¿no? Es muy campechano, él, digamos, que hacía un análisis muy marxista de la actualidad centroamericana y continental, en el sentido de que Honduras sigue siendo un país, después, digamos, del intento de cambio con su gobierno, en el que muy pocas familias tienen el control absoluto de la economía, en articulación con grandes empresas que están penetrando en los últimos años de manera mucho más marcada en el país, y obviamente con la presencia importante de los Estados Unidos, con esa megabase que tienen en Palmerola, a muy pocos kilómetros de la capital Tegucigalpa. Entonces, fue muy interesante porque tuvimos información directa de estos 10 años, en términos de lo que ha ocurrido en la cotidianidad política, pudimos recibir información respecto a las amenazas permanentes que sufren no solo Mel Zelaya, sino líderes sociales políticos de todo el país, de cómo tienen que vivir en una cotidianidad muy dura, en el que cualquier día, cualquier sicario pueda acabar con tu vida, escoltados, es decir, una situación extrema en términos de la cotidianidad de muchos líderes sociales y políticos, pero también subrayar, digamos, la valentía de Mel Zelaya, de los diputados del Partido Libre, y de los grandes líderes que tiene el movimiento social y sobre todo el movimiento campesino en Honduras, Rafael Alegría y otras gentes, que están ahí dando la talla y peleando otra vez por intentar articular una fuerza política que dos años después, en dos años, perdón, vuelve otra vez a disputar las elecciones, que vuelva a ganarlo, como lo ha hecho en las dos últimas elecciones, pero que esta vez se pueda evitar que se aplique un fraude. ¿Y tú crees que hay posibilidad de que en unas próximas elecciones, con la situación social absolutamente de emergencia, con la organización de este partido y de los movimientos del frente de resistencia, que es, digamos, que estaría unido al partido, ¿crees que realmente habría posibilidad de que la ventaja fuera tan grande como para superar cualquier posibilidad de fraude? Es la pregunta que le hacíamos a Zelaya y a sus compañeros, y la hacíamos, digamos, como con ciertas reservas, ¿no? Visto que en Honduras, desde el 2009, se decide que las elecciones no las gana quien las gana, o mejor dicho, que los resultados son aquellos que decide Estados Unidos, la Unión Europea, etc. Entonces, hay como un margen de desconfianza que hace prever que dos años después, cuando haya elecciones presidenciales, vuelva a ocurrir otra vez lo mismo. ¿Cuál es, de alguna manera, vamos a decir, la esperanza que tiene en este momento la izquierda en el país? Bueno, dos. Uno de ellos es que han conseguido, producto de una presión en la calle muy fuerte, que haya una reforma de instituciones electorales fundamentales, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, donde por fin han aceptado que haya personas del Partido Libre, y por lo tanto va a ser más difícil que se pueda gestionar un fraude. Pero quizás más importante es, en este momento, el nivel de rechazo popular que hay contra el actual presidente, el conocido como Jo, Juan Orlando Hernández, un tipo que tiene un nivel de repudio, según las últimas estimaciones, de alrededor del 85%. O sea, hay un rechazo absoluto hacia este personaje y hacia lo que él representa, incluso hacia el Partido Nacional. Hay sectores incluso del Partido Nacional que ya se están alejando de él, los cercanos al Lobo, que fue el presidente en el año 2010, después del golpe. Entonces, sí que es verdad que la derecha en este momento está muy débil, el Partido Nacional está en un contexto muy difícil para poder recuperar la fuerza que pudo tener hace unos años, y entiendo que, bueno, si la izquierda y fundamentalmente el archipiélago de sectores que hay dentro de la izquierda consiguen otra vez formalizar una alternativa amplia, van a tener posibilidades de que ocurra algo como en México, y es que la victoria sea tan contundente que no se pueda aplicar un fraude. Bueno, viendo la situación en América Latina, viendo la situación que comenta Luis Mi de lo que ocurre en Honduras desde hace muchos años, viendo lo que está ocurriendo en Haití, las protestas absolutamente masivas contra el gobierno, la crisis política en Perú, la represión en Colombia, curiosamente, Ivana, de todo esto en Europa, por ejemplo, en los medios internacionales no hay prácticamente noticias, ¿no? Pero sí se habla mucho de Venezuela. Sí, además, antes, escuchando a Luis Minó cuando comentaba que la situación de Honduras es verdaderamente de emergencia, me venía a la mente una comparación, y es que hace pocos días, además, salía un artículo en donde se reconocía que los solicitantes de asilo provenientes de Venezuela iban a tener ciertas ventajas dentro del Estado español para pedir esa solicitud y que les fueran concedida porque se consideraba que Venezuela era un país donde no se garantizaba la seguridad de estas personas, ¿no? Algo que no ocurre con personas que vienen de Honduras, ¿no? Sobre todo, gente que además he podido entrevistar, que han presentado los documentos, y bueno, pues siempre hay alguna irregularidad en esos documentos que echan para atrás la solicitud, ¿no? Ese tipo de cuestiones me parece que son muy importantes a la hora de analizar los medios, cómo se formulan las noticias en los medios de comunicación y cómo que se crea lo que se considera una emergencia humanitaria, ¿no? Y en este caso vemos como una realidad que además está fundamentada en cifras muy concretas, es decir, los datos de homicidios en Honduras, las muertes de líderes sociales, eso es algo que sale incluso en los medios de comunicación en muchas ocasiones, ¿no? Pero eso no constituye suficiente prueba en muchísimos espacios para generar el propio concepto de emergencia, ¿no? Pero sí una situación como la que vive Venezuela, ¿no? Por lo tanto, ahí también vemos como a la hora de, cada vez más, a la hora de formular ese tipo de emergencias humanitarias, interfiere el aspecto político de una manera mucho más fuerte que lo que igual en otras ocasiones no existía tan marcadamente, ¿no? No significa que no existiera, es decir, el discurso humanitario siempre se ha utilizado con demasiada frecuencia para justificar cierto tipo de acciones en el plano internacional, ¿no? Pero ahora se hace de una manera mucho más clara y se hace de una manera muy peligrosa porque además se están dejando de lado un montón de situaciones, como tú bien comentas, es decir, Haití, pero hay un montón de situaciones en el mundo que pasan completamente desapercibidas, ¿no? Y justamente se utilizan muy mal los conceptos para despertar un tipo de sensibilidad en la población, ¿no? Y en ese caso es muy peligroso porque estamos viviendo en un contexto en el que los conceptos se masifican, se utilizan de cualquier manera y se está perdiendo la referencia concreta de situaciones que parten de unos contextos muy específicos, ¿no? Y que son los que originariamente estaban en el fondo de esos conceptos, ¿no? Y en el caso de Honduras, por ejemplo, se cumplen perfectamente las condiciones para que sea considerada una emergencia humanitaria, pero no se reconoce a nivel internacional.